La Iglesia no debe de hablar ante todo de sí misma, sino de Dios. Hola amigos, esto se lo ha dicho Benedicto XVI a los obispos portugueses que recibió en visita ad limina, es decir, la visita que deben de hacer los obispos a Roma para visitar las tumbas del apóstol Pablo y Pedro y para dar cuenta de sus diócesis al Papa. Los obispos portugueses han informado de que cada vez es mayor el número de cristianos que no practican su fe en Portugal. Y esto es extrapolable a todos los países de Europa. La Iglesia, les ha dicho el Papa, no debe de hablar ante todo de sí misma y no es que no sea importante a las cuestiones de organización, pero no nos debemos de distraer de la auténtica misión de la Iglesia, la evangelización de la persona que depende de su encuentro con Cristo. Uno no comienza a ser cristiano por una decisión ética, sino por el encuentro con una persona, Cristo, que da un nuevo horizonte a tu vida. Nosotros, que también somos Iglesia, debemos de aplicarnos esta frase del Papa y hablar menos de nosotros mismos, de nuestra parroquia, de nuestro grupo, de nuestra comunidad y hablar más de Dios. Por eso te dejo de nuevo con esta frase y me despido hasta mañana. La Iglesia no debe de hablar, ante todo, de sí misma, sino de Dios. Gracias.